En nuestra visita a los frentes de trabajo de la regeneración urbana en la avenida Emiliano Ortega, se pudo observar escaso movimiento en el tramo entre la 10 de agosto y la Urdes. Hasta ahora, se ha avanzado en el levantamiento de la carpeta asfáltica y se ha realizado el movimiento y acopio de material de las capas de compactación. Entre los moradores de estas calles, hay preocupación por cómo se está avanzando. No, no avanza mucho el trabajo, pero me imagino que así ha de ser, ¿no? No, no se ve mucho. En realidad, nosotros que estamos todos los días saliendo y entrando a las casas, vemos que no hay mucho movimiento. Ni maquinaria ni obreros casi. Sí, casi no, casi no. Entonces, no se sabe a fondo cuál será el problema que tengan ellos, ¿no? Pero en ese sentido podemos ver que así están trabajando, pues. La presencia de maquinarias, algunas con averías, no se puede considerar que se registre en gran cantidad. Ya hace una semana que lo comenzaron a trabajar, pero ahí no ha habido ningún otro movimiento. Sí, a partir de que comenzaron a abrir las vías, ahí quedó. Y no han seguido trabajando. ¿Y van despacio? Súper despacio. Esto ya va una semana, creo. Y no solo al primer día vinieron, abrieron las calles y ahí quedó. En síntesis, se pide que la obra se haga en buenas condiciones y con calidad en los tiempos previstos, pues hasta ahora se ha superado ya los nueve días. ¿Pero cree que en 30 o 45 días se avance? ¿Cómo van? Para mí personalmente hay una duda, pero técnicamente han ofrecido así, esperemos que se cumpla. ¿Ellos sabrán? Sí. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!